A 56 días de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en las que los demócratas se juegan el control del Congreso, el gobierno de Joe Biden busca movilizar el voto latino. La vicepresidenta Kamala Harris participó en la apertura de la conferencia anual del Instituto del Caucus Hispano en el Congreso y allí aseguró que queda trabajo por hacer e invitó a los asistentes a ser ejemplo. Mi madre me daba muchos consejos. Uno de ellos es que quizá yo sería la primera persona en lograr algo, pero que me asegurara de no ser la última. Quiero preguntarles, levanten la mano si son los primeros de su familia o de su comunidad en lograr algo. Exacto. Asegúrense de no ser los últimos. Es una responsabilidad que cada uno conlleva. Este encuentro, que se celebrará hasta el 14 de septiembre, agrupa a legisladores demócratas de origen latino y a miembros destacados de esa comunidad en el país. En su intervención, Harris motivó a sus interlocutores a ser valientes. Muchas veces llegarán a un lugar y serán la única persona que se vea como ustedes. Nunca caminen en ese lugar sintiéndose solos. Levanten la cara, echen los hombros hacia atrás, porque ustedes llevan la voz de muchas personas, con orgullo. No están solos. El llamado de Harris es relevante, pues un estudio del Instituto de Política Latina de la Universidad de California en Los Ángeles apuntó en julio que el electorado latino jugó un rol determinante en la disputa del Senado en 2020 y volverá a desempeñar un papel decisivo en noviembre. Esta conferencia y la gala anual del 15 de septiembre en la que participará el presidente Biden y en la que actuará gente de zona preceden al mes de la herencia hispana que se prolonga hasta el 15 de octubre en Washington y celebra en ese tiempo las aportaciones de la comunidad latina en Estados Unidos.